Hola, ¿qué tal? El paro bajó en diciembre en Jerez, lo hizo en 436 personas, por lo que nuestra ciudad se sitúa con 24.301 desempleados, liderando la ciudad un mes más la bajada del paro en la provincia. Diciembre dejó en Jerez 436 desempleados menos. Esto supone un descenso del 1,76% respecto al mes anterior. De este modo, son 24.301 personas las que buscan trabajo en nuestra ciudad, siendo el sector servicios con 16.696 desempleados el que aglutina un mayor número de demandantes seguido de los sin empleo anterior, que acumulan 3.445 parados. Si nos fijamos en el conjunto de la provincia, el paro bajó en 3.042 personas, es decir, un 2,27% menos, siendo el total de parados de 131.221. Por otro lado, las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo registraron en diciembre pasado 15.815 parados menos en Andalucía. La cifra de desempleados cayó un 2,22% en un mes, situándose el número de parados en nuestra comunidad en 694.940. La cifra supone una caída del 4,42% en términos interanuales, ya que hace un año la región tenía 32.157 parados más, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por último, en España, el paro descendió en diciembre en 43.727 personas, un 1,52% menos en relación con el mes anterior. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.837.653, alejándose cada vez más de la barrera de los 2,9 millones de personas desempleadas. El Ayuntamiento reclama diálogo al Gobierno de España para evitar, dice, los graves perjuicios que a su juicio supone la huelga en el aeropuerto para los días de Reyes. Y es que Iberia ha anunciado la cancelación de la mitad de los vuelos entre Jerez y Madrid por los paros del servicio de Handing. El Ayuntamiento ha reclamado al Gobierno de España que se siente con urgencia a dialogar con los sindicatos para hacer frente y buscar soluciones a la huelga anunciada por Iberia para estos días de Reyes. Lo hace ante el anuncio de la compañía de cancelar la mitad de los vuelos entre Jerez y Madrid con motivo de la huelga convocada por el servicio de Handing. En este sentido, el Gobierno local ha lamentado que desde el Gobierno de España no se esté apostando por el aeropuerto de Jerez, lo que supone una pérdida de competitividad. Para el Ejecutivo de García Pelayo, esta situación se suma a la negativa de ampliar la pista del aeropuerto para que puedan aterrizar y despegar vuelos internacionales y transoceánicos. Una ampliación que recoge el propio plan director elaborado por el Ministerio de Transportes. Ante estas circunstancias, el Gobierno local considera que el Gobierno central debe alinearse con Jerez y no ser, dice, un problema para la ciudad. El Ayuntamiento va a mantener durante este año el descuento del 50% en los autobuses urbanos en títulos multiviaje y bonos 30. El consistorio aportará un 20% de descuento adicional al 30 del Ministerio de Transporte. El Ayuntamiento mantendrá durante este año el descuento del 50% en los autobuses urbanos. Según ha anunciado el Teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, el Gobierno local ha aprobado el viernes la reducción de las tarifas por la prestación del servicio de transporte público, incluyendo además la aportación de un 20% de descuento adicional al 30 del Ministerio de Transporte. Mediante este acuerdo, el precio del bono bus, el bono joven y el bono social se reduce a la mitad sobre la tarifa ordinaria. Por su parte, los bonos 30 ordinario y bonos 30 joven adquiridos en 2024 mantienen su precio con el descuento correspondiente. Según Espinar, el Gobierno local pretende con esta medida apoyar la economía de las familias jerezanas y a la vez fomentar la movilidad sostenible en la ciudad. Cabe recordar que el Ayuntamiento ha recuperado la subvención aplicada a este servicio por casi 358.000 euros que concede el Ministerio con cargo a los presupuestos generales. Igualmente, en octubre se abrió una nueva sede de la Oficina Comercial de los Autobuses en las instalaciones de Jereisa en la calle La Torre. Por cierto, que la diputada socialista Mamén Sánchez ha aplaudido las ayudas del Gobierno de España al transporte público. De este modo, señalan los jerezanos, pueden seguir disfrutando de una medida que se inició en septiembre de 2022 con la reducción de hasta el 50%. Para Sánchez, con ella no solo se pretende incentivar el uso del transporte público, sino que también supone un ahorro para las familias compatible con el abono gratuito de tarjeta escolar, tarjeta infantil para menores de tres años y el transbordo entre líneas en una hora. La socialista también cree, muy positivo, la continuidad de la gratuidad y descuentos de los servicios de Renfe para los jerezanos. Más asuntos. La Fundación Centro de Acogida San José ha aprobado el listado de admitidos y excluidos, además de los temarios del proceso de estabilización. 40 plazas serán estabilizadas, siendo 29 por concurso de méritos y 11 por concurso oposición. La Junta Patronal de la Fundación Centro de Acogida San José ha aprobado las listas provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso de estabilización de la entidad, así como los temarios que se proporcionarán de cara a la preparación de las pruebas teóricas de los concursos oposición de las categorías de terapeuta ocupacional, educador-educadora social, auxiliar de clínica y limpiador-limpiadora. Un total de 40 plazas serán estabilizadas, siendo 29 por concurso de méritos y 11 por concurso oposición. La publicación de los listados y los temarios aprobados tendrá lugar el próximo lunes 8 de enero en la web de la Fundación, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. A partir de esa fecha será un plazo de 10 días hábiles para cualquier subsanación, contando a partir del día siguiente al de la publicación. En sucesos, ingresan en prisión los dos cabecillas de una organización criminal dedicada a introducir importantes cantidades de droga en Jerez. Además de ellos, la Policía Nacional ha detenido en el marco de la Operación CAR a otras seis personas que han quedado a la espera de juicio oral. La Policía Nacional ha desarticulado en el marco de la Operación CAR una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a mediana y gran escala, con base en Jerez y El Puerto. La investigación ha finalizado con la detención de ocho personas como presuntas responsables de los delitos contra la salud pública, pertenencia a un grupo criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y resistencia contra agentes de la autoridad. Los dos cabecillas han ingresado ya en prisión, mientras que el resto cuenta con medidas cautelares a la espera de juicio oral. La organización era una de las más activas en la introducción de importantes cantidades de todo tipo de drogas en Jerez y otras localidades de la provincia. La droga se suministraba al por menor o directamente a los toxicómanos a través de los puntos de venta directa en la zona de las Casas Bajas del Polígono de San Benito. La Policía ha practicado seis registros de viviendas en Jerez, los cuales estaban bunkerizados y se han intervenido distintas cantidades de droga, más de 21.000 euros, una arma eléctrica, una pistola simulada, así como varios vehículos. Por otro lado, la investigación ha permitido recabar pruebas incriminatorias para determinar la presunta implicación de los cabecillas a la hora de introducir el dinero conseguido con la venta de la droga en el circuito legal. Unos 170 euros es lo que la Asociación Española de Consumidores, Asescom, calcula que cada gaditano gastará de media durante este periodo de rebajas. La mayoría de las compras será en calzado y ropa, con descuentos incluso de hasta el 60%. Aunque no existe como tal un periodo de rebajas, enero viene marcado por los grandes descuentos que son aprovechados estos días, sobre todo por los Reyes Magos. Según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores, cada gaditano se gastará una media de 170 euros, siendo la ropa y el calzado los que mayor partida se llevan. Los descuentos van desde el 30 al 50% e incluso del 60% en algunos establecimientos conocidos de moda. En Esfera, H&M y Mango, por ejemplo, ya encontramos artículos rebajados, aunque no será hasta el 7 de enero cuando lo haga la práctica totalidad de tiendas como las del grupo Inditex o el Corte Inglés. Por otra parte, Asescom pone de relieve que el 49% de los encuestados desconoce la totalidad de los derechos como consumidor. En este sentido, recuerda que el producto debe ir etiquetado con el precio original y el nuevo. Aquellos elementos con taras deberán identificarse como saldo, así como se deberán aceptar las mismas formas de pago que de costumbre, por citar algunos. Por otra parte, pide que las administraciones públicas realicen inspecciones en comercios, tanto físicos como online, para garantizar estos derechos. Igualmente aconseja realizar un consumo consciente y responsable que evite gastos superiores a los permitidos por la economía familiar. Quedan dos días para que los Reyes Magos vuelvan a repartir ilusión y juguetes por las calles y hogares jerezanos. Miles de cartas han sido las que han escrito los jerezanos y jerezanas y han entregado a sus majestades. Hoy hemos querido salir a la calle a conocer qué regalos quieren y qué deseos le van a pedir a los Reyes Magos de Oriente para que se cumpla este 2024. Vean y escuchen porque hay de todo, incluso una petición de novia. Paz, salud, muchísima tranquilidad. Prosperidad para todo el mundo, que se acaben las guerras, que es lo principal. Yo me conformo tal como estoy, me conformo. Yo lo que pediría más que para mí, para tanta hambre y tanto sufrimiento que hay en las guerras. Un viaje a Venecia. Bueno, me gustaría que me toque el gordo, o el primero o el segundo premio, para comprarme una casita aquí en Jerez. Un guayabo de 80 años. Pidirle una vira larga y ya está. Eso me gusta. ¿Con eso tiene bastante? Nada más. Unas gafas de sol. Salud y un canasto nuevo, que me ha partido. ¿Un canasto nuevo? ¿Para vender? Cuando es que no es bonito, mira. Se lleva 33 años conmigo. Pues mira, le he pedido unas cosas de acetes esenciales, que me encantan. Porque son terapéuticos y estoy empezando a trabajar con ellos, fíjate. Pues libros, pues lo que caigan. La verdad, lo que cada uno pueda y ya está. Para mí es que no pido nada. Y da muchos premios para que la gente esté feliz. Eso sí, muchos premios. La cartera real, acompañada de su séquito, torpe permanece aún en el Alcázar de Jerez recibiendo las cartas de los niños y niñas de Jerez destinadas a sus majestades, los reyes magos. Estará allí hasta hoy, concluyendo esta tarde la visita de los niños y niñas de Jerez tanto a la cartera real como a los aposentos de sus majestades, que con tanto cariño se han dispuesto en el interior del conjunto monumental del Alcázar. En cuanto al horario de visitas a este enclave monumental declarado Bien de Interés Cultural, se recuerda que a partir de este domingo, día 7, retoma su apertura habitual de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. 31 años después, Jerez va a acoger un partido de la Selección Española de Fútbol Sub-21. La alcaldesa ha confirmado que el 22 de marzo, viernes de Dolores, Chapin será escenario de un amistoso ante Eslovaquia preparatorio para el que, cuatro días después, el martes 26, jugará en Almería ante Bélgica clasificatorio para el europeo 2025. Tras conocer la noticia, García Pelayo ha afirmado que Jerez recupera, dice, otro gran evento deportivo y ha agradecido a la Federación Española elegir nuestra ciudad para la disputa del mismo, ya que la Sub-21 no jugaba aquí desde 1992, cuando ganó 2 a 1 a la República de Irlanda con goles de Kiko y Acosta. La alcaldesa también ha agradecido a la Junta y a Diputación su apoyo para el regreso de la Selección a Jerez. Para nosotros un motivo de alegría, una alegría deportiva que se viene a sumar a otras grandes alegrías deportivas, como es que la Vuelta a Ciclista España también vuelva a Jerez en el mes de agosto, o que este año, aparte del Gran Mundial de Motociclismo, pues vayamos a tener también nuevamente el Mundial de Superbike. La primera plantilla del Jerez Deportivo Fútbol Club, por su parte, ha regresado este miércoles a los entrenamientos tras el paro navideño. Aunque el próximo fin de semana no hay liga, al arrancar esta el día 14, los de David Sánchez han vuelto a la rutina para ir preparando su próximo compromiso liguero en Pozo Blanco, con el que estrenarán el recién comenzado año 2024. Antes, el sábado 6, a las 3 y media de la tarde, el primer equipo va a disputar un amistoso en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, frente al Nap Breda, de la segunda división neerlandesa, que servirá de preparación para el choque liguero de la próxima semana. El día ha amanecido con cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral atlántico y la campiña, temperaturas máximas en descenso en el norte de la provincia. El resto, con ligeros cambios, vientos flojos variables con predominio de la componente oeste, poniente flojo en el estrecho aumentando a moderado por la tarde. Para mañana se esperan cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias ocasionalmente acompañadas de tormentas, que pueden ser localmente fuertes o persistentes, brumas matinales sin descartar nieblas, temperaturas mínimas en ascenso en el noroeste de la provincia, máximas en descenso en el sureste y sin cambios en el resto. Soplarán vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes al final en el área del estrecho. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima. Mañana, ya lo saben, cojan el paraguas. Lo que parece es que el tiempo va a respetar en la cabalgata de sus majestades de oriente. Con la información del tiempo nos despedimos. Gracias un día más por elegirnos. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!